Y así era el antiguo logo de BTS. La banda surcoreana debutó en el 2012 y desde entonces se ha convertido en todo un fenómeno mundial en la nueva era del streaming. Incluso hoy en día la agrupación de BTS rompe récords de la banda como Queen debido a su elevada popularidad en Spotify, colocándose como los indiscutibles reyes de la era digital. El logotipo de la banda fue un chaleco a prueba de balas y su significado va ligado, al igual que el nombre de la banda de Boy Scouts a prueba de balas. Con el paso de los años la agrupación sufrió una serie de cambios en su nombre y estilo, los cuales los han llevado hasta el logo que conocemos hoy en día. Los chicos jamás imaginaron que su éxito los llevaría a conquistar la cima del Billboard Hot 100, la lista más importante de música en los Estados Unidos. Como previamente se había revelado, BTS había pasado por un par de cambios en su nombre y su logo oficial de la banda, pues en 2017 la agrupación cambió su nombre en inglés de Bullerproof Boy Scouts a Bullerproof Boy Scouts. De Bullerproof Boy Scouts a Beyond the Scene o fuera de la escena. Con el cambio de su nombre también se modificaron varios aspectos en el logo de la marca, pues según simboliza a los jóvenes que avanzan abriendo las puertas sin detenerse para un mayor crecimiento. En este sentido, argumentaron que el objetivo principal era expresar el pensamiento común de unir el pasado y el futuro. En 2017, al presentar una nueva imagen en palabras de la agrupación, decidieron compartir el mensaje de discriminación y juicios disparados como balas. Vamos a desviarlos como un chaleco antibalas y defender con orgullo lo que creemos, como referencia al nombre de la banda. Esto representa un proyecto de renovación de marca para la banda, o que también en inglés se llama rebranding, expresado por Beat Hit Entertainment, su agencia de manejo en 2017. Así fue como el logo de BTS representó el nuevo rumbo de la agrupación tomada desde ese día y hasta superarse ellos mismos con sus estrenos musicales.